¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal les dais, compañero? Hoy me acabo de levantar y tengo muchas ganas de desayunar También tengo muchas ganas de preguntarte Que si no revientas el botón de like yo te voy a violar No, eso es broma, güey, eso no, eso es malo, güey Ay, chicos, sí, chicas Tengo que me he parado un poco loco Pero ese seguramente fue Algo que comí ayer y me cayó mal No sé, pero en fin Hoy, damas inician Ay, vamos a tener una aventura Pero primero, ya sabes que Yo me voy a dirigir a la casa de mi mamá What the fuck? What the fuck? No, ¿qué está pasando aquí, güey? No, esa es la casa de mi mamá Ay, no, güey Mamá, estás ahí adentro ¿Qué está pasando, güey? No, 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 mamá, mi mamá se fue ¿O será que le cayó encima todo esto? No, no, no creo, no creo, no creo, no creo Oh, seguramente hizo como la otra vez Que cerró con candado, güey Bueno, a lo mejor, pues fue eso Pero no sé, mi mamá Mi mamá Siempre me avisa cuando se va, güey No, será que ya no me quiere Oh, no Mi papá también no me dijo nada, ya no me quiere Siempre me dejan solo Bueno, en fin Vamos a... What the fuck? ¿Qué hace aquí? Tres dólares Comía Yo solamente tenía armadura y unas... What the fuck? ¿Qué hace este libro? A ver, ¿qué dice? Hola, hijo Dios te bendiga Nos fuimos a la casa de tus abuelos Cuídate bien Pronto regresaremos Te amo, hijo Te dejé comida y otras cosas Ah, ya entiendo ¿Por qué no están en la casa de mi mamá? Yo me había asustado Yo me había... Era cagado Pero ya sé dónde está mi madre Y al parecer me dejó dinero Y también comida Bueno, ¿ahora qué hago, güey? Si estoy solo Me quiero ir con ella, güey Bueno, ya voy a dejarme de estupidez Y vamos a empezar con esta aventura Que... No sé qué hacer, güey Vamos a la casa de mi amigo, ¿será? No lo sé, güey Ah, ya sé, amigo Les voy a enseñar unas cositas Que tengo por acá Eh, amigo What the fuck? ¿Quién me está hablando? Oh, amigo, soy yo What the fuck? ¿Eres tú? Oh my god, señor Hola, amigo Lo que pasa es que... Pues necesito ayuda Y la primera casa que vi fue esta, amigo Creo que tú eres una buena persona Y me vas a ayudar Yo, yo Yo, yo Yo, o sea, yo No sé, amigo, tú A ver, ¿qué te voy a ayudar? Ay, pero, pero Explícame quién demonio eres tú Primera vez que veo a una persona Así como tú Una corona Madre mía, güey Eh, pareces un rey Oh, bueno, pues sí Soy un rey Soy el rey de Clash Royale, amigo Bueno, necesito ayuda Porque necesito crear una base Muy potente Y muy, muy resistente, amigo Me están buscando un ejército De malvado De Clash Royale Y yo necesito guardarme ahí, amigo Necesito refugiarte Vale Vale, pues A ver, ¿qué me das a cambio? Si te ayudo a crear la mejor base De todo, Minecraft, güey Estás tocando terreno peligroso, ¿eh? Pues, yo Te doy gemas, amigos ¿Gemas? Sí, amigo Gemas Eh, no lo sé ¿Qué demonios es eso? Que no sé para qué sirve Bueno, las gemas te sirven Para, para comprar oro Para comprar, eh, cartas Y demás ¿Qué? ¿Qué cartas? ¿Qué demonios? No lo estoy entendiendo Bueno, en fin Acepto Porque Seré rico, güey Sé que con esa gema Seré rico Así que A ver Te voy a ayudar Primero con la base Y luego la gema Me la vas a dar Y si tú No me la das Yo te voy a matar O le voy a dar Espera un momento ¿Y tus amigos Van a venir Por ti? Sí, amigo No sé cuándo vengan Pero Seguramente vengan Muy, muy rápido Estoy asustado, amigo Tranquilo Que yo te voy a proteger Bueno Y por cierto Yo no soy mis amigos Me quieren matar Tranquilo Que tú estás Bajo Mis manos Y eso quiere decir Que estará 100% protegido Y nada te va a pasar Te voy a proteger Hasta La última lágrima Bueno, ya Vamos a empezar A crear la base Voy a ir por algunas cosas Tú si quieres Métete ahí En mi casa Escóndete Mientras que yo Te voy a crear Una base O un refugio Apúrate que está Anocheciendo Espera Ya va Ahora que lo estoy Pensando bien ¿Qué demonios? Tus amigos Son iguales que tú No, amigo Son diferentes Muy diferentes Estoy también Pero eso lo quiero ver Bueno, espero que no sea Muy potente Pero bueno Entra a la casa Joder Bueno, vamos a ver ¿Qué puedo hacer Para crearle La mejor base A mi amigo Joder Tengo un mejor amigo Bueno, no Mi mejor amigo vive En la otra casa Pero este también Va a ser un nuevo Mejor amigo Vamos a agarrar Bloque por acá Vamos a agarrar Bloque por allá Vamos a agarrar Esto también Y va ¡Holy sí! Está empezando a llover Tengo que dormir Tengo que dormir Oh, sí A ver A ver A ver ¿Qué más agarramos por acá? Pues más nada Y a ver si por aquí Oh, manzanita Wey Voy a llevarme Unas palas de manzanita Para con... Oh, my God Una pistola Wey Esto lo sabía que estaba aquí Así que Con esta pistola Lo voy a matar Si se meten Un balazo Le voy a dar Bueno, ya Tengo que correr Wey Espera Creo que se me olvidó Mejor Vámonos Sí Creo que ya he agarrado Suficiente para crear What the fuck Este ya se quedó dormido Wey Conchudo hijo de tu madre Bueno, salgan lo que duerma Yo también voy a dormir Mañana creo la base Oh, ya estoy despierto ¿Qué hace? Vigilándome, joder Oh, amigo Bueno Necesito que te apures Joder Necesito protegerme En la base Antes que vengan Y puedan matarme Tranquilo, joder Que ya te dije Que tú vas a estar En mi poder Tranquilo que vas a estar bien Voy a crearte la base Y te aviso, compañero Ah, sí Bueno, esta base También creo que va a servir Para mí, wey Porque si eso Ven que estoy protegiendo Pues creo que van a intentar Matarme Pero como soy muy pro Yo a ello Lo voy a vencer Yo a ello Lo voy a matar Pero primero vamos No sé si crear la base así, wey Bueno, primero Vamos a hacerla De tierra, wey Porque si no tiene tierra Es una base No, ¿sabes qué? Vamos a quitar esto de acá Así ¡Holy, sí! Esta es la mejor base Joder Oh, sí, me encanta Me encanta Me gusta Vamos a entrar Oh, sí Bueno, 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 bueno Creo que ya está terminada Y Tengo seguridad Por si acaso Se comen la lujo ¡Holy, sí! Se me salió Bueno, compañero Ya he creado tu base Ya está totalmente lista Para que te quedes ahí Tranquilo Que no van a venir Espira un momento ¿Estás seguro que van a venir? Bueno No lo sé, amigo Pero ellos me están buscando Necesito Bueno, ahí está el refugio Anda, 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 anda A ver Que yo, mientras tanto Voy a ver Algo por aquí La espada Me la voy a llevar Mi armadura también Por si acaso Y comida No puede faltar Yo mucha hambre No te muevas No te muevas No, no era nadie Siempre se me sale Protegiendo al guardia Sí, sí Perdón, al rey Me encanta este juego No, ya me aburrí Mejor voy a descansar Creo que Creo que me dio sueño ¿Cuándo van a venir Mis padres? No, no, no Se hizo de noche Me desperté de noche Ahora no voy a tener Sueño toda la madrugada Por ahí estás Durmiendo temprano ¿Qué demonios? ¿Sabe esa persona? Oh, sí Creo que Creo que Ahí está Las personas Están buscando Creo que son tus amigos No sé Tranquilízate, pendejo Oh, amigo Lo siento Pero es que Así Yo lo estaba escuchando Creo que me voy a matar Vájame a ir por aquí Ayúdame, por favor Tranquilo, tranquilo Que yo te voy a ayudar Mira lo que Oh, my God Tiene gema, güey ¿Por qué no me habías dado? Voy a hacerlo Lo que importa Ayúdame Te daré mucho gema Está bien, está bien Vale, vale, vale Voy a ver Si son amigos Son amigos Ten cuidado Tranquilo, tranquilo Que yo voy a tener cuidado Oh, no Que no escuchen el tiro Pero yo estoy Protegiendo a mi rey No, no, no No, no, no Por favor Hola Hola What the fuck Oh, hola No, no, no Oh, my God What the fuck Yo soy bueno, pendejo Oh, no, no, no Sí, mueran Mueran conchito Hijo de su madre Oh, sí, está acá Oh, no, no, no No, no, no No, no, no What the fuck ¿Qué poderes son esos, güey? Holy shit No, no, no Tengo que irme a proteger La base también Holy shit Creo que necesito ayuda también Oh, yo pensaba que tú tenías poder No tengo ningún poder, hijo de tu madre Y no me hagas que te Que te dé un balazo, eh Me metiste en este problema Ahora necesito ayuda yo también Oh, lo siento Creo que me he equivocado Yo pensaba que tú tenías poder Oh, bueno Tocará Tocará Acabar con ello Sí, vamos con Oh, güey Tengo miedo A ver si ya se fueron Oh, no Tengo miedo, güey Tengo miedo Bueno, creo que tengo una idea, amiga Oh, my God Voy a poner barrera Así que espérame Oh, sí Aquí nadie va a pasar Oh, sí Oh, sí Protección Antimonstruos Aquí Holy shit Holy shit ¿Sabes qué? Ya me tienen harto, güey Oh, sí Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Holy shit Son muchos, güey Necesito ayuda Necesito Oh, sí No puede Oh, oh, no Ya me tiene harto Voy a acabar con ello Oh, amigo What the fuck Espera que te voy a ayudar Mátalo, amigo Mátalo Ayúdame también Muere, hijo de tu madre Déjalo quieto Acabemos con ello Ya Estoy harto Bueno Bueno, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Que te van a matar Güey, 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 güey Oh, oh Déjalo Muy bien Muy bien, amigo Holy shit Ahora Regresa tu morida, güey Regresa Que te van a matar Si no, no me va a ser Tranquilo 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 Aunque estoy un poco grave Bueno, bueno Quedan, quedan poco Quedan poco Así que Me quedan cuantas balas Me quedan todavía bastante Así que Vamos a acabar con ello Amigo Amigo What the fuck Amigo, ¿qué haces allá? No, este conchudo Hijo de su madre Lo van a matar Holy shit Holy shit Holy shit Ah, ah, ah Déjalo Ah, ah, ah Me quemo, güey Al agua Al agua, al agua Holy shit Oh no Oh no, oh no Oh no Te voy a matar Hijo Esto, gema Oh my god Una Dos Tres Oh sí Bueno Eso ha sido todo Muchísimas gracias Creo que voy a regresar a mi isla Vale, está bien amigo Un placer ayudarte Oh sí Tengo gema Joder Bueno, ya Ya dejarás de regresar Vamos Vamos a regresar Oh sí Sí What the fuck ¿Qué haces? Acá metido No te ibas Que, que, que tienes Ay, agarres de los palos Estoy atrás Y me está buscando Con dos magos De fuego Holy shit O sea, con que quedan mal Ah, pues Oh my god Ahí está Holy shit Amigo, lo siento No Te van a descubrir No, vámonos, vámonos Holy shit No, no Auxilio, güey Oh my god Oh my god Oh my god No No, no Son muy poderosos, güey Holy shit Holy shit Muere Muere Oh, todo amigo No, van a descubrir a mi amigo, güey Muere Muere, desgraciado Muere 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 No te metas con mi amigo No No, 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 no Déjame Déjame Ya estoy Ya Oh, amigo No, te descubrieron Güey Holy shit Mi espada Mi espada Mi espada Ya muere Déjame, déjame Que quede este mal parido Me voy a matar Muere, muere Ya está Uno menos Uno menos Ya está Muerto Falta uno Muere Muere Mal parido Holy shit Qué descontrol Gracias Gracias por tu ayuda Bueno, creo que ahora sí me voy Vale, está bien, amigo Un placer ayudarte Holy shit Le tengo que contar a mi mamá Y a mi papá Seguramente no me van a creer Pero Holy shit Que me siento un poco más. Y bueno, ya estoy. What the fuck? ¿Qué demonio pasó acá? ¿Hola? ¡Oh, wey! ¡Mi casa! No, no, no. ¿Qué demonio pasó acá, wey? ¿Qué demonio pasó acá, wey? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué demonio eres tú? Yo soy bueno. ¡No me hagas nada! No, no, no. ¡No me hagas nada, por favor! No me hagas nada. Si no, te voy a... ¿Qué? 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 No me hagas nada. ¿Qué, ¿qué? 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 ¿De dónde? ¡Bom! ¡Bra